¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Qué estrés, de verdad. ¿Qué estrés? ¿Por qué? No aguantas esta tensión todos los días, Dios mío. Si es que yo vivo aquí. No, ya te veo ya. Además, es que has comprado la casa ya, me parece, ¿no? Estoy en ello, estoy en ello. Pero bueno, hablemos de ti, que me hace siempre mucha ilusión verte. Muchas gracias. Y además esta noche tenemos que hablar. Largo y tendido. Largo y tendido. Primero, quiero hablar de esta joya que nos has regalado, que es Mirándote a los ojos, son tres discos. ¿Qué lleva el CD1, el CD2 y el CD3? Sí, el CD1 lleva mis canciones más conocidas, llámese El velero, Te quiero, El amor, todas esas canciones que conocéis tanto. Y el segundo, hay hecho una cosa que nunca lo había hecho y es cantar las canciones que me han cantado otros. O sea, que he tenido que ser La Pantoja en una canción, Bosé en otra, Rafael en otra, las canciones he hecho para ellos. Entonces las he vuelto a cantar yo como las escribí, sin tener que invitarlos para nada, por supuesto, respetando muchísimo su versión. Ya tiene mucho interés de repente el paquetito que tengo aquí. Y el tercero es ese paquete de canciones, muchas de ellas esas que se presentan en la compañía de discos para ver quién elige el repertorio y dicen, y pasan canciones, pasan... Esta está bien, esta puede ser un trancazo, decía. El encargado de eso. Esta no, esta... Esta no, esta no es comercial. Bueno, pues todas estas de esta no, esta no, esta no. Esas son las que me ha dado la buena hora, escribir... O sea, cantar. En el CD3 están la sexta, ¿no? Sí, sí. Bueno, canciones que salieron al mercado en discos, pero prácticamente casi ninguna sonó por la radio nunca, porque eran esas caras B que decíamos antes. Sí, la cara B, la cara B. Nadie las echaba cuentas y nadie llegó a conocerlas. Y para mí era un llanto casi el hecho de dejarlas ahí tiradas cuando para mí eran las que más me definían por dentro, ¿no? Las que me sentía. Eran mi auténtica biografía, muchas de ellas, ¿no? Así que, bueno, ahora me he sacado la espina y ya está. Sí, señora, aquí queda esto. Y vas a hacer una gira que se llama Baladas para la despedida. Baladas para una despedida, sí. ¿Y? Porque son baladas para una despedida. Cuéntame esto. Por eso, nada más que por eso. Yo no sabía que iba a despertar tanto interés en la gente, ¿no? Parece ser que no se retira nadie, ¿no? Y yo no me quiero retirar de la música, nunca me lo voy a hacer, ¿no? Yo siempre estaré escribiendo y estaré grabando discos en mi estudio y tendré que escribir mis novelas, como siempre. Y luego, pues nada. Lo que pasa es que ya las giras tan largas de tantos años, de cuarenta y tantos años, pues ya la verdad es que ahora digo, ya a ver, ¿cuántos años tengo yo? A veces no me cuadra ya tantos años. Yo tengo setenta y cuatro. Setenta y cuatro. ¡Guau! Sí, 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 guau, guau. Un respeto. Un respeto a los 74. ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! Sí. Y entonces digo, bueno, si hago esta gira será larga, más larga quizá de las habituales, ¿no? Entonces terminaré esta gira que empieza en febrero en América, terminará, pues tendré con setenta y seis años, setenta y algo más quizá. A mí me apetece terminar mi historia donde la empecé. Y donde empecé mi historia fue escribiendo canciones, encontrando artistas para que las cantaran, y simplemente necesitaba un bolígrafo, una guitarra, un silencio en mi casa del campo, en el refugio, ese sitio que no tiene ni luz ni agua potable, y a la sombra de aquella higuera escribí muchas canciones. Fui tremendamente feliz hasta que llegó un señor que se llama Rafael Trabuquelli, que en gloria esté porque ha muerto, pero realmente no ha muerto para la música porque fue, creo, el productor más importante de aquella época, y dijo, ¿y tú por qué no cantas? Era la época de Nino Bravo, imagínate, las voces, o sea, yo no, no, yo es que no quiero cantar, yo era timidez. Era falta de confianza en mí mismo, yo creo, también, y vocación de autor más que de cantante, de estrella para nada. Todavía me pongo nervioso con las entrevistas, como ahora, me pongo nervioso cuando tengo que salir a un escenario a cantar, no sé si voy a triunfar o si no, y es una tensión tremenda, ¿no? Entonces, a ese mundo que dejé, es el que quiero terminar, pero desde luego, de la mano de la música siempre. Y volviendo posiblemente a esa higuera que ya ha crecido mucho, a sentarme en la sombra, con mi guitarra, a escribir nuevas canciones, que un día vas a escuchar eso. Vamos a ir un poco más despacio, tengo que hacer una pausa para la publicidad, pero ¿cómo has dicho? Es que me parece tan difícil que una persona diga, ha llegado el momento de irme y de dejar de cumplir este sueño para retirarme otra vez al anonimato, me parece tan difícil. Pues no es difícil si te has preparado. Yo recuerdo una vez, hace unos cuantos años, muchos años ya, yo tenía mis dos hijos, Pablo y María, eran pequeños, María tenía un año y algo, dos años quizá, y yo había estado en América durante seis meses de gira, y cuando vine, Pablo enseguida me llegó a recibirme en aeropuertos, se subía a la maleta y todas esas cosas. Y María estaba en brazos de su madre. Y yo fui a abrazarla, porque era muchos meses sin ver a la niña, ¿no? Y la niña dijo así. ¿No te reconoció? Y no me reconoció. Y a partir de entonces me programé la vida de otra manera, ¿no? En lugar de hacer seis meses en América, pues hice tres, en dos veces. En lugar de hacer giras todos los años, dejé un año por medio. Después dejé dos años por medio y esta vez ya por el tercer año por medio. Y ya son muchos años por medio y ya no quiero hacer más eso, porque ya me he acostumbrado a irme cuando creo que debo irme, ¿no? Este ser humano maravilloso es José Luis Perales, volvemos con él en un momentito.